Una vida tan vacía, sin amor, sin esperanzas, que me hizo en la vida no creer más. Al llegar las vacaciones yo pensé hacer un viaje y así mis problemas olvidar. En el tren que yo viajaba conocí a un muchacho triste que la suerte un día también lo olvidó. Me contó toda su vida ansiedades y tristezas, él estaba abandonado como yo. Fatalidad, amor, sufrir tan de repente. Hasta cuando trae con él una esperanza, es una fatalidad. Nuestro modo de sentir nos unía cada instante y luego entre los dos nació el amor. Y un enojo sin motivo destruyó nuestra alegría, que me hizo volver sola sin tu amor. Ya en la ciudad donde yo vivo busqué llena de esperanzas, un querer que ocupara tu lugar. Pero allá nadie me entiende, solo tú me comprendías. Y por eso yo te busco otra vez. Fatalidad, amor, sufrir tan de repente. Hasta cuando trae con él una esperanza, es una fatalidad. Y si resta un sentimiento en tu corazón, amigo, que yo también tristecí cuando partí. Yo te pido que olvides, pues son cosas del momento. No me puedo conformar, que te perdí. Fatalidad, amor, sufrir tan de repente. Hasta cuando trae con él una esperanza, es una fatalidad. Fatalidad, amor, sufrir tan de repente. Hasta cuando trae con él una esperanza, es una fatalidad. Fatalidad, amor, sufrir tan de repente. Fatalidad, amor, sufrir tan de repente.